Todo tiempo de aprender antes necesita de una buena alimentación. Y el desayuno es el momento perfecto. Empezá tu día con mucha fuerza, energía y leche fresca con Aprole. Dale a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita todos los días. Leche fresca con Aprole. La de siempre. La de todos los días. Hoy es viernes. Bienvenidos a Ta Tiempo de Aprender. Qué programón que tenemos hoy, Diego. Precioso programa para compartir con todos tenemos en el día de hoy. Y los invitamos a que nos vean también en nuestro canal de YouTube, que están todos los programas grabados desde que empezó el ciclo. Ay, siento que fue hace muchos años que empezamos con toda esta locura hermosa. Diego, me encantaría que ya conociéramos a la persona que hoy va a decir, presente en este programa. Exactamente. Vamos a recibir a la madrina del día de hoy. Es Sheila Mari, a quien le damos la bienvenida. Y le pedimos que diga presente. Sheila. Presente. ¿Cómo andás, Sheila? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Contanos desde dónde estás ahora. Yo estoy en el departamento de Río Negro, en Nuevo Berlín. Ahí está. Es una escuela especial porque tiene una historia increíble. Es una escuela que tiene solamente un alumno, Sheila. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama ese alumno? ¿Qué edad tiene? ¿En qué clase está? Contanos todo, por favor. Nos encanta esta historia. Bueno, en principio les explico. Hoy yo estoy desde mi casa porque hoy no tenemos presencialidad. Hoy trabajamos vía Zoom y por CREA. La escuela, en realidad, está cerca de la localidad de San Javier, a unos 60 kilómetros de acá donde yo vivo. Y mi alumno es Nacho, que tiene 8 años. Ya es el segundo año que estamos juntos. Y bueno, con esta experiencia diferente, pero que todos los días nos enseña algo distinto. Es como bien diferente a la dinámica de una escuela común, de una clase común donde hay varios niños que interactúan. Él está en una burbuja, está él solo en el salón. Claro, está a los dos, ¿no? Es como bien diferente el modo de educar, ¿no? Sí, no, sin duda. En realidad, mirá, te cuento. El año pasado yo ingresé con una matrícula de 5 niños. Después, bueno, por temas que se manejan en la ruralidad, el trabajo y demás, quedé con dos. Y bueno, en junio nos quedó esta novedad de que íbamos a quedar solitos. Y bueno, como que uno tiene que repensar un montón de cosas, repensar esa práctica educativa diaria para encontrar las estrategias, para que él sienta ganas de estar en la escuela, se sienta con ganas de ir todos los días. Porque aparte también es un niño que él tiene una hermanita nada más y es chiquita, es bebé. Entonces, el hecho de compartir solamente conmigo como que cuesta un poco, ¿no? Sí, la verdad que tu rol me resulta emocionante, impresionante. El vínculo que debes tener con él y que, calculo yo, que nunca se va a olvidar ninguno del otro, ¿no? Nos gustaría que le mandes un mensaje a Nacho, porque seguramente Nacho te va a estar mirando. Sí, sin duda que sí. A Nacho, Camila, Martín, que son los papás. Y bueno, Josefina, que cumple un año ahora y nos tiene comprados a todos. Imagínate que yo el año pasado, ya cuando ingresé a la escuela, ella venía en viaje y bueno, ahora es la mañosa de todos. Y sí, sin duda que se genera un vínculo importantísimo con la familia, aparte del trabajo también, ¿no? Son una pareja muy joven que apoyan muchísimo y bueno, nuestro núcleo, nuestra institución es la familia de él y bueno, la gente de la estancia donde está la escuela. La escuela está en una zona bastante alejada. Yo en realidad, mira, viajo en ómnibus y después hago diariamente 10 kilómetros en moto para llegar hasta allá. Entonces, como que estamos allá, aisladitos, pero siempre en contacto y en comunicación con todo el entorno también. Qué divina historia, Sheila. Es emocionante realmente y te felicitamos el laburo que hacen. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que toda una experiencia distinta. La escuela rural promete un montón de desafíos y creo que ahí es donde se ve lo que uno tiene para dar. Y obviamente que es muchísimo más lo que se recibe, ¿no? Pero bueno, creo que las ganas y la entrega y el trabajo diario es lo que hace lo lindo de todo esto. Sheila, muchísimas gracias. La verdad, un gusto conocerte a vos, conocer la historia tuya con Nacho. Muy emocionante, muy inspiradora. Así que, a seguir trabajando. Sí, sin duda que sí. Con nuevos desafíos y siempre muchas expectativas. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Un placer. Muy bien. Me quedé pensando de lo bueno de Nacho, que es el mejor de la clase. Sí, aunque sea el peor, va a ser el mejor. Tiene sus pros y sus contras ser el único alumno. Por eso tengo una idea, tengo una idea, Flor. Una idea para hacer en su casa. Piensen ventajas y desventajas de ser alumno único en una escuela. Por ejemplo, la ventaja es que la maestra siempre está pendiente de lo que vos estás haciendo. Y una desventaja, que la maestra siempre está pendiente de lo que vos estás haciendo. Ay, sí, ni que lo digas. Bueno, y ahora llegó el momento de charlar bajito y esta vez lo vamos a estar haciendo con respecto a los deberes y la vuelta a clases. Eso sí, no se salva nadie de los deberes. Se manda a los deberes tipo como un WhatsApp, más o menos. Entonces la maestra pasa mensaje y dice, use tarea en CREA o en PAM. Entonces nosotros vamos y la hacemos. Siempre me mandan dos deberes por día. Uno de matemáticas y uno de lengua o de ciencias sociales o naturales. Y yo terminé matemáticas de cuentas. También nos enseñan inglés porque tengo una maestra de inglés. Pero la maestra me manda un deber que ir anotando las cosas que había hecho en otras cositas. Ir poniendo los días que he comido, cómo me sentía, la música que he escuchado. Y hago muchos trabajos. Estudio mucho. Hago muchísimos deberes. Ocho horas al día Zoom por la escuela me parece una exageración. Muchos alumnos se quejan de la cantidad de deberes que mandan por día y que nos están pasando un montón de cosas como para estar cinco o seis horas por día en la computadora. Porque ahora como que siento como que estoy más presionada porque estoy... Nervioso por no poder hacer todos los trabajos porque no puedo estar todo el día mirando en la computadora porque si no me duelen los ojos. Hada, cadabra, pata y alitas que se hagan los deberes a solitas. Me gustaría volver mucho. No me gusta el caso. Prefiero la escuela. En toda... Mirando el pizarrón bien. Volver a la escuela al 100%. Prefiero volver a la escuela. Yo lo estoy pasando bien. Estoy disfrutando estar un tiempo solo. ¿Entendés? Como... Estuve con mucha gente al colegio. Yo quiero volver a la escuela, sí. O sea, es tipo un deseo que tengo hace mucho tiempo. El colegio a veces me agobia un poco. Unos horarios, nuevas clases, nuevas personas. Necesito ver a mis maestros en persona, a mis amigos en persona. Me dio miedo que no los viera más, que ya no, que se cancelen las escuelas. Pero a la vez, cuando empezaron las clases me puse muy feliz porque menos mal que no se cumplió eso. Yo fui a la escuela rural de San José, 92. Volví a las clases el 22 de abril. Fue la única escuela en el Uruguay rural que tuvo más alumnos. Son 10 y volví y vinieron 8. Me puse muy feliz, muy, muy, muy feliz porque volví a ver a mis compañeros que hace tiempo que no los veía. Sentí como una explosión de emociones. Que me sentí súper, pero súper feliz. Porque después de lo malo viene lo bueno, como un arco iris. Viene la lluvia, lo malo, y después viene el arco iris, lo bueno. Y llegó el momento de recibir a Mariana Montaldo. Mariana, me dijeron que hoy vamos a hacer unos bolos. Hoy vamos a hacer unos bolos. ¿Te gusta jugar a los bolos? Me encanta jugar a cualquier cosa. Bueno, los bolos es un juego que generalmente a todos los niños de muchas edades les gusta. Y es muy fácil de hacer. Como ustedes pueden ver acá, yo agarré botellas vacías que tenía en mi casa. Aprovechamos a reciclar, a dar otro uso a las botellas que quedan por ahí. Yo agarré grandes para que se vieran, pero pueden ser botellas más pequeñas, de otra capacidad más chica. De otra cosa. Pueden ser diferentes también. Pueden ser diferentes, siempre que sean de la misma capacidad. Claro. De un litro, de dos litros, de medio litro. Pueden ser botellitas de yogur, puede ser cualquier cosa que ustedes tengan en casa. Me encanta. Entonces, ¿qué hacemos? Las agarramos, las lavamos, y en el caso de que queramos un bowling para niños más chicos, lo dejamos así vacío. Si queremos algo como más fuerte para niños más grandes, las podemos volver a rellenar. Con arena, con agua, dependiendo de la pelotita que vayamos a usar. Si la llorás con arena, tenés que tirar un pelotazo. Claro, pero hay gente que usa, por ejemplo, la pelota de fútbol. Y se puede jugar al bowling con el pie también. Sí. Entonces, con las de arena, vos ponés la pelota. Eso en mi casa es un éxito. Claro. Ya te lo digo. En cualquier casa es un éxito. Mata. Pero esta es la versión más apartamento. Perfecto. No, no, yo juego al fútbol en el apartamento. Después te voy a contar un par de cosas. Pero viste que le puse además unos números. Sí, y hay uno que tiene una X. Sí, exactamente. A ver, ¿por qué? Porque este bowling es un bowling que nos enseña matemáticas. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos la pelotita y como ves, cada botella tiene un valor. Ajá. Entonces, en vez de contar de a un punto, como se cuenta cuando tiramos cualquier tipo de bowling, acá vale lo que dice la botella. Bien. Y la de atrás, que es la más complicada de tirar. Porque está como escondidita atrás de otra. Está como escondida atrás de otra. Bien. Tiene un por dos. O sea que si tiro la botella que está delante del por dos, en este caso sería cinco por dos. Exacto. Me encanta. Me gusta porque además podés ir cambiando cuál es la botella que ponés en el medio. Podés ponerle distintos valores. Esos valores son unos valores sencillos, como para quien está aprendiendo a sumar. Pero pueden ser valores más grandes, pueden ser multiplicados. Puede ser lo que vos quieras. Me encanta. Entonces, ¿te animás a tirar? Me encanta. Estoy pensando ya como una variable del juego, porque viste que yo te hago eso. Me encanta. No, pienso porque si ponemos números del cero al nueve y atrás un por algo, podés aprender las tablas también. Exactamente. Nosotros acá tenemos tres, pero podemos hacer la cantidad de botellas que queramos. Me encanta. Bueno, voy a tirar, voy a romper todo. Rompo, ahora se cae todo el estudio. No, no, no. Despuésito. Ah, perfecto. Mira, tiré cinco. Perfecto. Florencia hizo cinco puntos. ¿Y ahora tiro de nuevo? ¿Querés tirar de nuevo? Y ya con esto nos despedimos. Invitamos a que nos manden sus bolos, que hagan sus bolos. Sí, por favor. Siempre, ustedes ya saben que cada vez que hacen una actividad de las que proponemos acá, nos tienen que llenar de fotos, de videos, de dibujos, porque es lo que más disfrutamos de toda esta locura. Bueno, voy con otra. Dale, dale. Ay, voy por el dos, voy por el diez. Qué difícil. Muy bien. Hice veinte, ¿por qué hice diez por dos? Me encanta, me encanta. Bueno, esperamos que les haya gustado y bueno. Este, a divertirse. Muy bien. Vení, Mariana, vení más para acá porque tiene que estar Diego y tenemos que tener distancia social. Excelente, me encantó el juego de las botellas o de los botebolos y se me ocurrió una idea para hacer en casa. A ver. Pueden clasificar los diferentes materiales. Plástico, cartón, bueno, botellas obviamente. Vidrio con cuidado. Si van a clasificar vidrio, que sea con un adulto irresponsable. Y averiguar cuánto demoran en degradarse cada uno de esos materiales. Lo pueden googlear, se fijan cuánto pueden, se van a sorprender cuántos millones de años pueden pasar hasta que se degrade el plástico. Y ahora vamos a aprender más sobre las comunidades educativas. Por eso vamos a hablar con Selva Pérez que nos va a contar. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Encontramos que hay tres escenarios claros. La presencialidad pura, la semipresencialidad, es decir, presencialidad y virtualidad para extender el tiempo pedagógico. O, como vivimos hasta hace poquito tiempo, solamente la educación a distancia. Esos tres escenarios nos obligan a reposicionarnos. Reposicionar cómo enseñamos, qué enseñamos, qué jerarquizamos y cómo lo hacemos. Eso ha demandado al colectivo docente realmente profundizar en la teoría y relacionarlo con la práctica. Mucho se ha hablado en este momento de los cambios de la pedagogía. Yo prefiero inaugurar una expresión que creo que hace a este momento en el que estamos incluso retornando a la presencialidad, que es la pedagogía de la empatía. ¿Por qué? Estuve investigando qué significa empatía y hay más allá de las diferentes connotaciones que he tenido a lo largo de la historia. Hoy por hoy la empatía es desarrollar la habilidad cognitiva o intelectual, emocional y afectiva, de entender los sentimientos del otro, de ponerse en los zapatos del otro, de ponerse en el lugar del otro. Que no quiere decir adherir a ese otro, sino que simplemente implica entender lo que le pasa. Vaya si es importante en este momento en el que realmente la incerteza, la incertidumbre nos rodea y nos puede generar a veces hasta miedo de no saber qué pasará mañana. Y para afrontar esa situación lo que tenemos que desarrollar realmente es un conocimiento de nosotros mismos e ir al encuentro de ese otro con lo mejor de sí, para poder comprender lo que le pasa al otro y tratar a partir de ahí construir las mejores estrategias. Estrategias que no van a poder ser buenas si no se hacen en equipo. Hoy por hoy el centro docente y el colectivo docente tiene la gran autonomía, la gran fuerza de reconstruirse y de ir desde una actitud colaborativa a pensar juntos en las mejores estrategias. Con creatividad, con sensibilidad, con la mayor de las contundencias, porque el tiempo que tenemos de los niños en nuestra escuela hoy es menor. Pero eso no quiere decir que sea de menor calidad, sino que lo que tenemos que buscar, como dice la corriente minimalista, el menos es más. Que ese tiempo sea de intensidad, que el tiempo que tengamos a los niños en nuestra escuela sea un tiempo intenso en conocimientos a construir, en vivencias a disfrutar, en encuentros con los otros más allá del protocolo sanitario, pero encuentros que sean genuinos, donde esté lo lúdico, donde esté la alegría, donde esté el disfrute, donde esté fundamentalmente la esperanza. Y en esta reconstrucción, la presencia de la familia es fundamental. Y la comunicación con ella es fundamental. Y la explicación de la toma de decisiones que vamos tomando es fundamental. Porque nos abrió las puertas en sus hogares para entrar a través de un Zoom, para entrar a través de la plataforma Crea. Y hoy tenemos la suerte de volverles a abrir las puertas de nuestras escuelas para seguir construyendo juntos esta pedagogía de la empatía. Muy, pero muy interesante todo lo que nos decía la inspectora sobre esta forma nueva de hacer escuela. Diego, te voy a hacer una pregunta. Pregúnteme lo que usted quiera, Flor Infante. ¿Vos sabés cómo se dice escuela en inglés? School. Very good. Very good. School también se dice cuando algo es muy cool, cuando algo es muy interesante. Se dice es cool, como es cool. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Igual está buenísimo el chiste, pero no tiene nada que ver. Vamos a ver este espacio de letras en inglés. Misión 1, mi títere mágico. Hello, children. How are you? Hello. Misión 1, my magic puppet. Hello, children. Hoy vamos a hacer nuestro propio títere. Aquí está el mío. Mírenlo. ¿Les gusta? Lo hice con los elementos que encontré en mi casa. Encontré la goma eva, una cartulina, los papeles de color. Necesité también una cinta adhesiva, tijera y el pegamento. Nada más. Esta semana ustedes crearán su propio títere. Y vamos a aprender a describirlo en inglés. No importa si se parece al mío. Lo importante es usar los elementos encontrados en su casa y también usar su imaginación y creatividad para hacerlo. Haz clic en el próximo video que se encuentra abajo para empezar nuestra misión. ¡Feliz viaje! ¡Nos vemos! Station 1. Look. I am Marta. This is my magic puppet, Fred. Hello, Fred. I am... And your name. Look. I am Santiago. I am Anna. Okay. So, I am... I am Marta. What about you? I am... Repeat. I am... Yes. And put your name. Excellent. Now, children, let's introduce your puppet. Look. This is my magic puppet, Fred. Repeat with me. This is my magic puppet, Fred. Repeat. This is my magic puppet, Fred. And look. This is my magic puppet, Tina. Repeat. This is my magic puppet, Tina. Repeat. And this is my magic puppet, Soky. Repeat. This is my magic puppet, Soky. Repeat. This is my magic puppet, Soky. Good work, excellent. Hello, my name is Diego. And this is my magic puppet. His name is Chucho. Chucho. Sí, Chucho. Chucho. Nice to meet you, Chucho. Chucho, no te puedo hablar porque está con la boca llena. Porque en este momento está merendando, está tomando una chocolatada, con un sanguchito con queso, pan con manteca, porque el calcio es muy importante para los huesos de mi magic puppet. No, no, no. Me encanta porque es invisible, pero está muy bien informado. Nosotros ahora en TAA tenemos que hacer una pausa, pero ustedes no se muevan porque en la pausa hay una trivia. Nosotros ya venimos. Todo tiempo de aprender necesita un recreo. Y si hay recreo, hay merienda. Diversión y nutrición aseguradas con leche fresca con Aprole. Dale a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita todos los días. Leche fresca con Aprole. La de siempre, la de todos los días. Con Aprole presenta... Tiempo de Trivia. ¿Qué es lo que provoca que la leche haga espuma? A. Las sales minerales. B. Las proteínas. O C. La lactosa. ¿Tomar leche fresca con Aprole? Te ayuda a crecer fuerte y sano. Porque la leche es el alimento natural con la combinación más completa de nutrientes esenciales. Leche fresca con Aprole. La de siempre. La de todos los días. La de todos los días. La de todos los días. Seguimos sentada porque es tiempo de aprender, Flor. Exactamente. Y ahora llegó el momento de conversar con alguien. Vamos a estar hablando con Estefan de Cuadro. Es psicólogo del programa de Escuelas Disfrutables. Que va a estar conversando con nosotros sobre el desafío de los padres en esta vuelta a clases de los más chicos. La de todos los días. Seguimos sentada, tiempo de aprender. Bueno, bienvenido Estefan. Y nos gustaría conversar un poquito, nos estamos reintegrando de a poco, y que nos cuentes cuáles son las principales dificultades de los niños en esta vuelta. Bueno, creo que no hay una dificultad específica, sino que nos enfrentamos a algo que es muy importante porque restituye en parte lo que fue un gran cambio en la vida cotidiana con la situación del COVID, que es la vuelta a la vuelta a la educación formal. Esto trae aparejado un montón de movimientos emocionales y familiares. ¿Cómo puede ayudar la familia? Y ya que mencionas a la familia, en este reintegro a la normalidad, ¿cómo puede colaborar la familia con los niños? Bueno, creo que hay tres aspectos que son muy importantes donde la familia puede colaborar. El primer aspecto es poder ayudar a anticipar al niño todo lo relativo a la organización de la vuelta a clase. Con respecto a que el niño debe tener información previa antes de volver a clase, de cómo va a ser esa vuelta, los días a la semana, de las horas, de los cuidados que se tienen que tener. Esa información el niño la necesita tener de antemano. También necesita, de alguna manera, poder ir adaptando los horarios y las rutinas que habían sido cambiadas por la situación de distanciamiento social, de aislamiento, etcétera, a lo que va a ser la vuelta a clases. Acomodar los horarios de dormir, que generalmente se trastocan un poco, etcétera. Esto le da al niño la posibilidad de poder organizarse mejor desde el punto de vista psíquico para la vuelta. Ese es uno de los aspectos, el de ayudar a anticipar al niño. El otro de los aspectos es el de darle participación. Cualquier situación de emergencia nos genera una situación de pérdida de control sobre el ambiente y sobre lo que está sucediendo. Esto en los niños es particularmente importante. Y es particularmente importante que lo podamos ayudar al niño y a las niñas a que puedan, de alguna manera, tener algún sentimiento de control sobre lo que está sucediendo. Entonces, darle participación en lo que es esta organización de la vuelta a clases, la organización familiar, bueno, de cómo va a ser la rutina, de los horarios en que hay, por ejemplo, que hay que salir para ir a la escuela, si vamos caminando, si vamos en ómnibus, cómo vamos a organizar los tiempos fuera de la escuela, los tiempos de las tareas escolares, los tiempos de ocio, darle participación, que los padres puedan, bueno, ayudar al niño a que elija, que tenga la opción de poder tomar decisiones con respecto a algo que los afecta directamente. Ese es el segundo aspecto que me parece importante, que las familias tienen que tener en cuenta. Y el tercer aspecto es mantener una actitud muy positiva con respecto a la vuelta a clases. Porque sabemos que la vuelta a clases está atravesada por un montón de temores y miedos que son totalmente normales por parte de los padres. Lógico. Miedos al contagio, miedo a cómo va a estar cuidado el niño, etc. Se me ocurre preguntarte, hablabas mucho de anticipación. Sí. ¿Qué tanta tiene que ser esa anticipación? Porque me imagino que en algunos casos, para algunos niños, mucha anticipación es ansiedad, poca anticipación, capaz que es miedo. Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de anticipar? Bien. Dos cosas a tener en cuenta. Primero, los niños más pequeños tal vez no necesitan tantos días de anticipación. Muchos días porque sí, les puede generar una situación más ansiosa, porque además ellos viven el tiempo de forma distinta. La visión de un niño que tiene una psica en desarrollo es totalmente distinta a la de un adulto. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, un niño pequeño, o cuanto más pequeño sea el niño, es mejor que sean pocos días, pero que se tomen algunos días para ayudarlo a anticipar. Bien. Y que la información sea dosificada, que no lo abrumemos de entrada con toda la información que la escuela no está dando, que los medios de comunicación no están dando, sino que podamos ir dosificándole los días previos la información. Con niños más grandes se puede hacer una anticipación de mayor cantidad de días. Claro. Y bueno, ¿qué pasó con esos niños que de repente se desengancharon o quedaron como ahí un poco al margen de las plataformas y nos está costando como traerlos de vuelta? ¿Cómo los podemos ayudar? Primero que nada, bueno, es una opción que tienen las familias. Es así porque está determinado que sea opcional en este tiempo la vuelta a clases presencial, pero también es importante transmitirle a la familia que la vuelta a esta normalidad, que es distinta a la anterior, pero por lo menos restituye en parte lo que era la cotidianeidad de las familias y del niño, es muy importante desde el punto de vista psicológico para paliar lo que puedan haber sido las consecuencias negativas de haber vivido, bueno, ese corte en la cotidianeidad y todos los miedos vinculados al contexto de emergencia que se vivió y que se sigue viviendo, pero que va evolucionando, ¿verdad? Va cambiando. ¿Cómo nos podemos preparar desde la escuela y desde casa? ¿Qué consejos tenés para darles a los padres, a los maestros para este reinicio? Bueno, primero que nada, que es un reinicio que es distinto a lo que puede ser el inicio de clases normal de un año, ¿no? A los maestros que esperen niños que tal vez no sean los mismos niños que tenían o que conocían de antes, por lo menos en principio, porque los niños van a tener comportamientos que son nuevos para ellos, que son producto también de lo que están viviendo. También los niños están con mucha expectativa, con mucho temor, y eso hace que sus emociones estén a flor de piel. Entonces vamos a encontrar niños que de pronto se frustran mucho porque, por ejemplo, no encuentran al compañerito, no les tocó el compañerito con el que tenían más vínculo porque quedó separado de grupo y eso ya les genera una frustración tremenda. También puede generar una alegría tremenda a la vuelta. Entonces las emociones están muy a flor de piel, muy exacerbadas, y eso hay que tenerlo en cuenta. También a los maestros hay que decirles que todo este tiempo de aislamiento social que vivieron algunos niños y sobre todo los niños más vulnerables puede haber tenido una consecuencia muy negativa desde el punto de vista de haber sufrido violencia porque el riesgo de violencia aumenta en los contextos de emergencia y más en este tipo de contexto de emergencia que estamos viviendo. Por lo tanto, eso afecta el comportamiento del niño y afecta el aprendizaje del niño. Esto es como para otro tema es un temún, ¿no? Esto es un temún, pero... Esto es para hablar otro día solo de esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces está bueno que lo menciones y está bueno también generar conciencia de que tenemos un día que encontrarnos y hablar de esto y darle al lugar porque claramente están sucediendo un montón de panoramas bien distintos en un montón de casas. Así que, bueno, yo te agradezco profundamente esta charla, este rato. Y nosotros ahora vamos a escuchar, vamos a conocer a los amigos de la Escuela de Educación Artística que nos van a regalar esta hermosa canción de María Elena Walsh. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín. El viento en un jardín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño. Con el olor de un país florecido para mí. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín. Una vez estudié en un librito de sus dos cosas que solo yo sé y que nunca olvidé ayer Aprendí que aún no es pesada una viejita Quiero que pueda ofrecer mucha, mucha, mucha miel En el jardín soy huerta y miel Cuando la flor está triste me la pinto con un pincel Y la canta de la sal Soy guardián y el olor de una pandilla de flores Que juega un alto millón y después las calazones Por aquí manda yo con regadera de chupián Con disfrazado de sol, asomando su balcón Yo no soy un gran señor, pero en tu cielo, mi tierra Cuido el tesoro, mi tierra Con disfrazado de sol, asomando su balcón Me encantó la canción del jardinero De los profesores de la Escuela de Educación Artística Me encantó Y yo me siento un jardinero porque tengo una flor al lado Y les propongo una imposible idea para hacer en casa A ver, por favor Hacer flores de invierno, viste que en invierno es más complicado que hacer flores Pero con las cosas que tengas a mano Por ejemplo, agarrás una goma Y le pones los lápices alrededor que hagan de pétalos O por ejemplo, agarrás un zapato Lo pones en el medio Y con bufandas o con corbatas Le hacés los pétalos Están buenas entonces Me encantan todas las ideas Y es bien fácil para hacer en su casa Y cuando lo hagan, obviamente Nos envían su videíto, su foto Así lo compartimos con todos Nos encanta todo lo que nos mandan Así que por favor sigan mandando cosas Ahora venimos con el desafío entre virus Que está en la web desafioprofundo.org Y hoy vamos con el desafío número 7 Es un desafío que tiene que ver con discursos Porque tenemos que ver los aspectos positivos De haber estado aislados en aislamiento Porque obviamente en algunas cosas no estuvo muy bueno Pero en otro montón, sí Porque prevenimos una enfermedad Prevenimos contagios Me gusta esto De preparar un discurso con las cosas positivas De haberse quedado en casa Me encantó Y por más información pueden entrar a la página Y se me acaba de ocurrir algo A ver Vos que sos docente, Flor Que sabés hacer un discurso perfecto Que sabés ponerle la actitud Las palabras perfectas La forma de decirlo Mirá Ay, me muero Un regalo Sí, es un regalo para vos Sí Este es el escenario, Flor Tenés a toda la gente escuchándote Esperando tu discurso Es tu momento, Flor Vamos que te escuchamos Vamos, Flor Bueno, este es mi momento Y quiero decirles a todos los padres A todos los niños A todos los que nos están mirando Que qué bueno que te quedaste en casa Gracias a que vos te quedaste en casa Es que ahora podemos volver a la escuela Y volver a la plaza Y volver a la feria Y salir Y reírnos Y jugar a la pelota Y tomarnos un helado Capa, Flor Clap Excelente A la gente Que vaciona, Flor Flor, Flor, Flor Me encanta Mirá Y ahora es momento de ir a la sección Nos cuidamos entre todos Yo personalmente no Salteo como 3, 4 páginas Y pongo acepto Está mal Jamás he leído términos y condiciones Términos y condiciones Siempre veo el cartelito Pero no, nunca Nunca entro a leer Es un poco de exceso de confianza Creo Sí, leí un párrafo Y yo digo Ya está Ya está todo El pescado está vendido Además La verdad Son larguísimos Es una excusa Y es también un error Porque en definitiva Estás firmando un contrato Que no te insinuye Aquí lo que dice No los leí Soy parte de los que no los leí Y acepté Jamás Jamás Uno no se despreocupa de eso He entendido que Bueno Todos lo hacen Todos lo hacen Y para estar en este mundo Conectado Es necesario estar ahí Entonces Bueno Hasta dónde queda mi decisión En algún punto de Es decir No acepto los términos De condición Sí, de ahí estar Porque me han retado Varias veces Por el tema de los desnudos Y ese tipo de cosas Cuando descargue juegos Tipo Si lo leo todo A ver Y le digo a mi madre Y no sé cuánto Y a ver si pongo Aceptar o rechazar Yo Yo Generalmente empiezo a leerla Y cuando voy por Segundo párrafo Tal 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 Si los he leído Largos Pero Pero sí Los he leído Es una condición Que me pongo a veces Aunque los lea rapidito Pero trato de leerlo Y lees No miras Ni nada Y creo que son las reglas De juego Yo creo que ahí veo Si realmente quiero mucho Esa aplicación Bueno Está bien Todo tiempo de aprender Antes necesita De una buena alimentación Y el desayuno Es el momento perfecto Empezá tu día Con mucha fuerza Energía Y leche fresca Con Aprole Dale a tu cuerpo Todos los nutrientes Que necesita Todos los días Leche fresca Con Aprole La de siempre La de todos los días Volvemos con Tiempo de Trivia Y la respuesta Correcta es Las proteínas Todo tiempo de aprender Necesita un recreo Y si hay recreo Hay merienda Diversión y nutrición Aseguradas Con leche fresca Con Aprole Dale a tu cuerpo Todos los nutrientes Que necesita Todos los días Leche fresca Con Aprole La de siempre La de todos los días De una buena alimentación De una buena alimentación Hola soy Lázaro, armé el tambor con un tarro helado, la batería con un tarro helado, después un tarro de plástico con arroz y después una lata, después una otra lata más grande y después un trapo para que no se rolle en la mesa. Y después un palito de brochet, dos palitos de brochet, una cinta para que suene más fuerte y ahora vamos a mostrar el video. Ahora vamos a hacer el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos sentada porque de todos se aprende. ¿Y sabes una cosa Diego? Llegó un momento genial porque tenemos un nuevo segmento que es de inglés. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Soy Diego. No, necesitamos el segmento de inglés, claramente. ¿Qué estamos con? You will have Activity 1, Activity 2 and the game. ¿Ok? So let's start. Let's start our mission. Activity 1. Tienen que elegir la respuesta correcta para completar la frase. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B o C? ¿Ok? Question 3. I... Samantha. Question 4. ¿Ok? No se olviden después de subir la actividad. Submit. Activity 2. Activity 2. Tienen que ordenar las palabras para que den una frase correcta. I... I... ¿Ok? Y lo mismo con otras frases. ¿Ok? Sí, tenemos que ordenar. Game. Game. Tenemos que ordenar las palabras. Y tenemos poco tiempo. This is my puppet. Lo. Lo hice en 13 segundos. Check. Correct. Mi respuesta es correcta, pero puedo probar hacerlo más rápido. Ustedes también tienen que probar. This is my puppet, Lou. Ok. Lo hice en 10 segundos. So, children, these are your activities. Activity 1, activity 2, and the game. Ok. And after, don't forget to watch the final station. No se olviden de mirar el último video con su misión. Your mission. Y ahora seguimos con la noticia del día que tiene que ver con la escuela Aprender, que es la escuela número 86 de Bella Unión. Esto es muy emocionante, genial. Es como los recibieron a los docentes en este reintegro a clases. La dirección del centro educativo reconoce y agradece a través de mensajes la tarea de cada día durante la etapa de cuarentena. Trabajaron desde la virtualidad y se acercaron llevando tareas para sus niños, intercambiaron plantines y semillas para mantener el vínculo tan necesario entre la escuela y la comunidad. Una maravilla realmente. Qué linda noticia, Flor. Me encantó. Re linda, re linda. Lo que viene ahora es en la sección Levantando la Mano. Pero primero, tengo el resultado de la trivia del día de ayer. A ver. Preguntábamos, ¿quiénes fueron los hermanos que volaron el primer avión en el año 1903? Y la respuesta correcta es los hermanos Wright. No lo sabías, ¿eh? No lo sabías. Pasaste de no saber nada. De inglés a pronunciar. Perfecto. Y es, of course, los hermanos Wright. Este programa es una maravilla. Y se viene la sección en movimiento como cada día lo hacemos aquí en este programa. Pero antes, antes de que te pongas en movimiento, yo te voy a dar la trivia de hoy. ¿Cuál es el mineral más duro del planeta? Opción A, diamante. Opción B, cuarzo. Opción C, topacio. Como siempre, tenés las líneas de comunicación que ya sabés para contarnos cuál es la respuesta correcta. Perfecto, Flor. Y ahora sí. Llegó el momento de ponernos en movimiento en el día de hoy. Bien diferente va a ser. Ay, me encanta. Tenemos manualidades, tenemos manualidades, vamos a aprender un montón de cosas. Y obviamente los invitamos a que estén atentos a todos los detalles para poder replicarlo en sus hogares. Se viene manualidades. Sí. Muy bien. Y ahora para terminar este viernes muy arriba, nos tenemos acá a nuestra invitada, Carmen Zorrilla, que nos va a enseñar a hacer un títere. Flor, ¿te gustan los títeres? Me encanta. A mí me gusta todo lo que sea trabajar con mis hijos. Me divierte. Bueno, y espero que a ustedes también, porque esto además es re fácil. Lo van a poder hacer todos. Los niños lo van a poder hacer, los abuelos, los tíos, los vecinos, todos lo van a poder hacer. Lo único que necesitamos para trabajar es algún papel. Sí. Cuanto más durito, mejor, del color que les guste, cualquier papel. Bien. Después necesitamos una tijera. Sí. Esta te la voy a robar. Ah, esa te la voy a robar. Ah, ya sé que tenés la que corta mejor. Me querés arruinar la carrera, Carmen. Yo me di cuenta de todo. Soy muy buena. Después de eso necesitamos algún marcador. Perfecto. Y después, las cosas que encontremos por ahí. Mirá, yo encontré, para los que van al campo, este es un pedazo de pelego viejo. Estas son unas semillas de agapanto, un poco de lana, unas pajitas, unas ramitas, unas pajitas. Sí, lo que encontré. O sea, salgan a buscar. Esto es para exploradores. Exploradores, traigan y después armamos algo. Y es tan sencillo. Elegiste tu color. Y a mí me gusta este porque yo sé así. Pero me agarraste el más lindo. ¡Bum! Y yo me quedé con la tijera, pero vos te agarraste el más lindo. Carmen, ¿es que florás? Bueno, la idea es que lo dobles, dobles la cartulina en el sentido largo, ¿no? Ajá. En el largo. Y aparte, es de los dos lados, me encanta. ¿Viste que es distinta de los dos lados? Siempre en alguna casa hay estos tesoros, ¿viste? De alguien que guarda una hojita de algo un día. Después con cualquier pegamento que tengas, puede ser cola, puede ser poxipol, puede ser silicona, lo que quieras. Sí, hay casas que hay de teletones. Hay casas que hay de teletones. Y si no, con engrudo también, ¿eh? Con engrudo también. Vas a doblar, mirá, Flor. Vas a doblar que quede justito arriba del doblez que hiciste, ¿viste? Perfecto. Tapás el pegote. Y ahí como que hago fuercita, perfecto. Esto también tiene que ver con el tamaño de la mano, porque si es para un niño, capaz que mejor que sea más chiquito. ¿Está? Porque esto después lo vamos a doblar a la mitad. Sí. A la mitad. Y lo doblamos para el otro lado para que quede bien flexible ahí. Que quede bien flexible. Después le volvemos a doblar a la mitad. O sea, la mitad de la mitad. La mitad de la mitad. Lo doblamos en cuatro. Te va a quedar como si fuera una M. Me encanta. M de Manuel, mi hijo. ¿Ves? Así. Te va a quedar así. Perfecto. Pero de atrás, pica. Hay un lugar donde meter la mano y donde meter el otro dedo. Entonces, pa, 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 pa. Pero me vuelvo loca. Era tan... Lo que es la ciencia, ¿no? Lo que es la ciencia, Carmen. Lo que es la ciencia. Después le vamos a poner unos ojitos, ¿no? Generalmente los ojitos van arriba. Vos ponelos donde quieras, ¿no? Actriz. ¿Vos sos actriz? ¿Vos sos actriz? La agresora. Voy a ver dónde le pongo los ojitos. ¿Vos le ponés los ojitos? Yo se los pongo acá. No, está buenísimo. Qué buena idea. Me encanta. Es que vas a ver. Lo van a hacer todos y nos van a mandar sus títeres. Seguro, seguro. Ojos diferentes le voy a poner. Tal. Vos poné lo que vos quieras. Me encanta. Y adentro le vamos a marcar con algo la boquita. Vos podés ponerle si querés. ¿Querés esta boquita? Ah, dale. Y yo le pongo la lengüita. ¿Y dónde le pones la boquita? Adentro. Adentro. Ah, pero adentro voy a estar. Adentro. Ahí. Exactamente. No me importa nada. Ustedes. Ya te olvidaste de todo. Yo estoy muy copada haciendo mi títeres. Ahora es hora de inventar, de jugar. Olvídate de todo. Este fin de semana promete. No, escuchamos. Bueno, a ver. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Este me parece que... A ver. Este me da trabajo para que quede parado ahí. Entonces lo voy a hacer con una cinta. Le voy a poner una cinta. ¿Cómo va el tuyo? El mío va excelente. Vamos bien. Vamos bien. Sí, sí, sí. De mí es bueno. Sí, sí, sí. Ahí vamos. ¿Va quedando? Va quedando. Va quedando. Acá a veces es más amor que otra cosa, ¿no? Pero va quedando. Le hice un top distinto. A ver. Muy bien. Me encanta, me encanta. Yo cuando era chica mirada en TNU, quedaban un programa que era como una... Estoy hablando casi de la prehistoria. De la época de los dinosaurios, ¿no? Sí. Pero había uno que era una media amarilla. No me acuerdo cómo se llamaba, pero lo daban de mañana en TNU. Yo me acuerdo. Yo lo miraba. Bueno, a ver cómo va quedando. ¿Qué te parece este? Me... Oh, Carmen, me distrae un segundo. Sos una génera. Un poco... Bueno. No, me gusta un montón. Capto, te capto. Yo te capto a ti. Sí, con mis antenas. Bueno. ¿Cómo vas a hacer la familia? A ver, ¿qué te parece? ¿Podemos probar con este? ¿Te gusta este? Me encanta. Este fue con unas ramitas que encontré por ahí. Me encanta. ¿Ves? Esto de Arcemaña. Este es el ratón del pelego. Cuando van a pegar, si tienen un par de palillos, y este es el pedazo de pelego apolillado que encontré, y ahí salió el ratón. Entonces yo tengo, tengo al, al, al... ¡Ay! Este perdió un ojo. No te preocupes. Mirá, Carmen, nosotros nos tenemos que despedir. Pará, ¿sabés? Ya no tenemos que terminar. Ya nos tenemos que despedir. No tenemos que pensar que nosotros nos quedamos. Porque es tan tantos. Dejemos que se vayan ellos, que tienen que prepararla comida. Pará, solamente un segundo. A ver, un segundo. Un segundo. Me encanta también. Un segundo. Un segundo. Yo me quiero quedar jugando con Carmen. Porque quiero mostrar uno que inventó Euge. Euge inventó uno increíble. A ver. Una cara de un lado, otra cara del otro. Ah, es buenísimo. Hasta para trabajar las emociones. ¿No te acuerdas? Me encanta. Muy buena idea, Carmen. Bueno, nos despedimos de todos, entonces. Entonces nosotros nos reencontramos el lunes. Acá está, Tiempo de Aprender. Hasta lunes. Chau, 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 chau. Chau, chau. Tomar leche fresca con Aprole. Te ayuda a crecer fuerte y sano. Porque la leche es el alimento natural con la combinación más completa de nutrientes esenciales. Leche fresca con Aprole. La de siempre. La de todos los días.